Tu vida en la mía Si este amor es de una vida Yo manejo a contramar Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay, que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay, tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay, que tú Cambiaste el libro de mi biografía Círmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en coautoría Tu vida en la mía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué y esperé Pensé que ya no existía Ay, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Perfecto de pieza a cabeza Tú eres lo que yo quería Ay, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel Yo soy tu papel Pa, 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 pa Tú, tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Pa-pa-pa-pa-pa-para, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Ampará, Ampará